Tengo miedo Pero también temo a la muerte Tengo miedo De marcharme y lamentar Haber partido Tengo miedo De fugarme y lamentar Haber perdido Tengo miedo De buscarte un día Y saber que te fuiste Tengo miedo De saber Que la eternidad no existe Tengo miedo De decirte que te quiero Y no quererte Tengo miedo De vivir Pero también temo a la muerte Tengo miedo Que la flor de ayer Hoy pierda su fragancia Tengo miedo Desde el día en que dejé Atrás mi infancia Tengo miedo Porque ayer gritaré La diforma de ir hablando Tengo miedo De callar De callar Será mi forma De gritarlo Tengo miedo De decirte que te quiero Y no quererte Tengo miedo De vivir De vivir Pero también temo a la muerte Tengo miedo Que la flor de ayer Que hoy pierda su fragancia Tengo miedo Desde el día en que dejé Atrás mi infancia Tengo miedo Porque ayer gritaré La diforma de ir hablando Tengo miedo De callar Será mi forma De gritarlo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo